Cubanos y venezolanos que huyeron de sus países hacia Estados Unidos temen que el partido demócrata del candidato presidencial Joe Biden esté manejado por fuerzas de ultraizquierda. Ese argumento ha permeado en los comicios. Según una encuesta de la Universidad del Norte de Florida, 7 de cada 10 venezolanos del estado votarán por Donald Trump. Todas las señales de alerta están ahí. Podrán decir que no son socialistas. Pueden decir, esta vez es diferente. No confío en ninguno de ellos. He escuchado estas palabras. He visto esta película. Todos lo hemos hecho. Aunque son solamente unos 50.000 electores venezolanos cuyo país enfrenta una severa crisis social y económica, sus padecimientos repercuten entre los cubanos de Florida, que llevan 60 años lidiando con una situación similar. Mi familia dejó Cuba huyendo del comunismo, de hecho, no socialismo, comunismo, buscando un lugar donde pudieran tener libertad. Veo todo lo que el partido de Biden está diciéndonos y es definitivamente cercano al socialismo. Dejé Cuba hace 52 años y, de hecho, no tengo ningún lugar para ir. La mayoría de las encuestas muestran un empate técnico entre Trump y Biden en Florida, sobre todo por el voto cubano-americano. Trump, que necesita los 29 votos electorales de Florida para ganar los 270 necesarios para quedarse en la Casa Blanca, ha dicho en repetidas ocasiones que Biden conducirá al país por un camino similar al de Cuba o Venezuela. El candidato demócrata niega rotundamente ser socialista y pide a que las personas revisen su carrera. Algunos seguidores de Biden resaltan los rasgos autocráticos, nepóticos y antidemocráticos de la administración Trump. Less than one percent.